Rojo, Blanco y Sangre Azul, la película, hace apenas unas horas que se estrenó y ya está dividiendo opiniones en redes sociales. Que si va muy rápido, que no se entiende nada, que faltan muchas cosas que pasan en el libro, que todo es muy positivo, etc, etc, etc. Claramente no es la mejor película del año, ni mucho menos perfecta, y más adelante hablaremos de todos estos aspectos que la alejan de la perfección, pero a mí en lo particular me ha encantado. Y es que ha sido toda una sorpresa, con una historia divertida, emotiva y romántica, que así como te hace reír, también te hace llorar. Que te engancha desde el primer minuto y juega con tus emociones. Pero esto no hubiera sido posible si es que esta adaptación no hubiera estado en manos del que se está convirtiendo en el rey de las adaptaciones, nuestro querido Amazon Prime Video. Y esto podemos verlo en los resultados de sus últimas adaptaciones, como lo han sido The Voice, que está adaptado de un cómic, y Culpa Mía, que proviene de una exitosa trilogía, al igual que El Verano en que me enamoré. Tres producciones que sin duda han sido todo un éxito en su catálogo. Rojo, Blanco y Sangre Azul también está basado en un libro bastante popular a decir verdad. Y si les soy sincera, no he leído el libro, y la verdad es que me sentía bastante escéptica respecto a los comentarios que hacía la gente sobre lo bueno que era, ya que por lo general estos libros que todo el mundo ama terminan decepcionándome. Y sí, a estas alturas sigo sin leerlo, pero oigan, en cuanto tenga la oportunidad de salir corriendo a comprarlo, créanme que lo haré. Red, White and Royal Blue sigue la historia de Henry, príncipe de Inglaterra, y Alex, hijo de la presidenta de los Estados Unidos, quienes aparentemente se odian. Hasta que un día se ven obligados a convivir por el bien de sus intereses familiares y fingir una amistad que poco a poco termina volviéndose mucho más que eso. Y con esta película me complace decirles que las comedias románticas no han muerto. Hacía tanto tiempo que no veía un roncon tan bien hecho, con una dosis de comedia justa que no se siente forzada o incómoda. Una historia romántica que aporta de manera positiva a la conversación y personajes tan carismáticos que resultan memorables. Por si no hubiera sido evidente ya, las comedias románticas son uno de mis géneros favoritos, y esta en particular despertó miles de sensaciones en mí. Y es que si bien había momentos en los que sentía que estaba viendo una comedia tipo El diario de la princesa o Crazy Stupid Love, habían otros momentos bastante dramáticos en los que me sentía viendo algo estilo El diario de Noah. Esta historia hace uso de esa fórmula que usaban tanto las comedias en los años 2000 y que sabemos nunca falla. Con una trama actual que crea conciencia y se alinea a los estándares presentes, pero de una buena manera. Rojo, blanco y sangre azul no se esfuerza por ser políticamente correcta porque quiere meterse al público al bolsillo, sino que más bien cuenta una historia real donde si bien los protagonistas están en posiciones bastante privilegiadas, luchan con problemas con los que tú y yo podemos vernos enfrentados, por lo cual hace que sea bastante sencillo empatizar con ellos. Y eso que estamos hablando de un príncipe y el primogénito de la presidenta de los Estados Unidos. Y algo que me llamó la atención es que si bien esto podría representar que la película va a estar bastante enfocada en esta problemática de tener los deberes y todas estas responsabilidades que la realeza conlleva, la verdad es que no logra sobreexplotar esta problemática. Que sí, en cierta forma sí que se toca el tema, pero no lo hace, digamos, el foco o el centro de atención de la historia en general. No todo se enfoca que no es que primero es la corona y el deber, sino que más bien sentimos que si bien existe el sentido de la responsabilidad y el deber, también existen los sentimientos, lo que las personas quieren, desean y les hace feliz. Y el hecho de que no sobreexplotaran este tema estuvo bien hasta cierto punto. Pero esto lo comentaré más adelante. Por supuesto la historia fue muy fácil de contar y conectas muy bien con los personajes gracias al increíble trabajo que hacen los actores y la química tan asombrosa que tenían entre ellos. Desde el primer momento puedes sentir como saltan chispas entre estos dos, incluso cuando aún no han descubierto sus sentimientos. Y me encanta cómo construyeron estos personajes y sus personalidades. Cómo cada uno de ellos tiene sus ideales y se complementan también el uno con el otro aún y cuando están en posiciones bastante similares. Cómo Alex representa un gran apoyo para Henry y acepta sus sentimientos aún y cuando esta parte de su sexualidad no ha sido explorada, por lo menos no al 100%. Y cómo está ahí para él y sigue ahí aún cuando todo se vuelve muy complicado. Cómo Henry defiende sus sentimientos y su relación aún y cuando sabe lo que significa para él y su familia. Y a pesar de toda la presión se mantiene firme a lo que quiere. Y cómo juntos forman un fuerte unido. Esta comedia romántica no tiene miedo a ser atrevida y en más de una ocasión te arranca carcajadas con sus comentarios intrépidos y ácidos. Hace uso de uno de los recursos más explotados en este género que es el cliché de Enemies to Lovers. Y en general podemos encontrarnos con muchos otros acontecimientos que ya hemos visto en otros rom-con. Pero que precisamente hacen de esta película una historia divertida y adictiva. Que en pocas palabras te da todo lo que quieres ver. Ahora, me encantaría decir que todo en esta película fue perfecto porque créanme que yo la amé con todo mi corazón. Pero sí que siento que hay un par de detalles que pudieron haber mejorado. Aunque me parece algo positivo el hecho de que no enfocaran toda la historia y no sobreexplotaran este tema de las responsabilidades reales de Henry. También creo que pudieron haberlo abordado por lo menos un poco más. Es más, en un punto de la película lo sentí necesario. Y es que si bien durante la primera mitad de la película no parece ser un tema que tuviera que profundizarse para poder desarrollar la trama. Cuando llegamos al nudo de la historia sí que se vuelve un tema fundamental. Y es más concretamente en esta escena en la que Alex va a buscar a Henry a Inglaterra. Y éste le dice que no va a cambiar una prisión por otra. Y le da a entender que su carrera política representa un obstáculo para que ellos estén juntos. En ese momento me paré y dije como, uy, esto está grave. Y realmente me llegué a preguntar cómo iban a solucionar este problema. Cómo iban a lograr salir de este conflicto. Si Alex dejaría de lado la política para estar con Henry. O si Henry renunciaría a sus responsabilidades con la corona. O si simplemente tendríamos un final triste pero realista en el que no podrían estar juntos. Por el contrario, la conversación queda en el aire y la historia sigue su rumbo. Como si este conflicto interno de Henry se hubiera solucionado con el poder del amor. Y Alex por su parte no parece mostrar interés al respecto. Es como decía mi mamá, como que le entró por un oído y le salió por el otro. Por otra parte, siento que todo fue demasiado fácil para Henry. Tomando en cuenta que es el príncipe de Inglaterra. Creo que para este punto es de conocimiento público. Que los miembros de la familia real tienen que regirse a ciertas normas y reglas. Y que no pueden hacer lo que les da la gana cuando les da la gana. Lógicamente también tienen una jerarquía que respetar. Así que si bien es gratificante el hecho de que Henry pusiera como prioridad su relación con Alex. Creo que el hecho de que no tuviera consecuencias. O siquiera una lucha para conseguirlo lo hizo menos creíble. En ese sentido, pienso que se enfocaron mucho más en mostrar la parte cómica. Y dejar un poco de lado la parte dramática. Que no hubiera estado mal si simplemente no hubieran mencionado el tema. Esto a su vez hizo que la historia se sintiera, no sé, incompleta. Como si algo le faltara. Como si se hubieran saltado una parte importante de la trama. Y otro aspecto que aportaba, no positivamente en este sentido. Es que se sentía todo muy rápido. Y es que nada más llegar a los primeros minutos de la película. Ya teníamos a las protagonistas liándose a besos. Aunque sí que tuvimos este proceso en el que se conocían. Y descubrían sus sentimientos. Fue tan rápido y se sintió tan fugaz. Que en cierta forma pasó totalmente desapercibido. Y tengo que decirles que la verdad es que esto a mí no me molestó. Porque en cierta forma disfruté mucho verlos en pantalla como pareja. Aunque también entiendo que a muchas personas les pudo haber costado conectar con la trama debido a esto. Pero pienso que de cualquier forma era algo que tenía que suceder. Era inevitable. Era cuestión de decidir qué iban a sacrificar. Si los primeros pasos de la relación o alguna otra etapa de la historia. Porque en sí había mucho que contar y muy poco tiempo para hacerlo. Y creo que en este sentido tomaron la decisión correcta. Ahora, ¿cómo pudieron haber solucionado esto? Haciendo una serie en lugar de una película. Pero bueno, soñar con una serie de rojo, blanco y sangre azul no cuesta nada. Con tal de que no la adapte Netflix. ¿Qué te pareció esta nueva adaptación de Prime Video? Comenta aquí abajo un corazón azul si quieres que haga un video resumiendo el libro de rojo, blanco y sangre azul. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.